Tiene así desde que lo conocemos, la primera vez que te... Tú lo tenías anormal desde que yo te conozco. Yo vengo mirándote de ese ángulo. ¡No te rasques el ojo! Va creciendo, bueno, va creciendo. Y eso ha empezado como ese ángulo. Todo eso es lo que te sientes luego...